ya aprendieron las luces de la catedral de acá de Arequipa muy bonito miren qué tal amigos como pudieron observar la primera parte del vídeo nosotros llegamos aquí a Arequipa a las 10 de la mañana y nos quedamos hasta las 8 de la noche disfrutamos toda la tarde en esta bella ciudad blanca y a las 8 de la noche partimos rumbo hacia la ciudad imperial del Cusco llegando aquí a las 5 y 30 de la mañana antes de llegar a Cusco pudimos observar este bello paisaje una laguna y el bello amanecer soleado llegando a la ciudad imperial a la estación del terminal terrestre de Oltursa nos recogió un guía que ya habíamos coordinado con él el cual nos llevó nos trasladó hasta la estación pavitos para coger nuestro colectivo rumbo hacia hoya y taitanco el cual tiene un costo de 15 nuevos soles en auto y de 10 nuevos soles en una van nosotros decidimos alquilar el auto pagando el costo total de los pasajeros que nos llevó más tranquilos hacia hoya y taitanco lo hicimos con la finalidad de llegar temprano ya que solamente íbamos a hacer una visita full day hasta hacia la ciudad de la Machu Picchu te recomiendo apenas llegues a hoya y taitanco dirígete a la estación a comprar tus boletos en tren local o turístico el costo del tren local es de 12 nuevos soles y el turístico de 23 dólares ambos el costo es por tramo luego de haber comprado tu boleto puedes tomar tu desayuno o comprar algún chullito o alguna champita te recomiendo que compres aquí ya que en Machu Picchu en la Ciudadela es un poco más carito pero también vas a encontrar tomamos desayuno aquí en ese lugar mi novia decidió tomar un desayuno aquí en un restaurante desayuno americano y yo algo más autóctono decidí comer mi choclito con queso aquí afuera nada más ojo siempre teniendo mucho cuidado y cumpliendo los protocolos por favor no se olviden entramos entramos contra todo pronóstico nos vamos para Machu Picchu todo el camino casi nos acompañó un pequeño llanto ese minito lloro casi todo el trayecto pero bueno nosotros tuvimos que disfrutar de este bello paisaje y del viaje para subir al tren local debes presentar tu DNI el costo como les indique es de 12 nuevos soles y los requisitos es tu doble mascarilla y tu protector facial ahora por el tema de pandemia ya nadie viaja parado todos viajamos sentados y cumpliendo los protocolos de seguridad este trayecto dura aproximadamente una hora y treinta y así llegamos al pueblo de Aguascalientes lo primero que tienes que hacer al bajar del tren es dirigirte a comprar tu boleto en bus si deseas subir a la ciudadela en bus el costo es de 15 nuevos soles por tramo y la segunda opción es poder ir caminando si tienes tiempo lo puedes realizar dicen que es una experiencia inolvidable te vas a demorar aproximado dos horas y 30 en subir y quizás una hora en bajar ya depende del ritmo en el cual caminas aquí compras tu boleto 15 soles por tramo 30 soles en total por persona mientras estás haciendo tu cola para abordar el bus que te llevará hacia la ciudadela Machu Picchu algunos guías se te acercarán ofreciéndote sus servicios de guiado el costo que ellos optan por cobrar a cada pasajero es de 20 nuevos soles por persona durante todo el guiado y también te pueden tomar fotografías si es que vas en grupo o en pareja nosotros optamos por ir con un guía para que así también podamos conocer un poco de la historia de este bello lugar este bello lugar que es maravilla del mundo y la tenemos aquí en nuestro país Perú en la bella ciudad imperial del Cusco el trayecto demora aproximadamente 20 minutos y te sugiero que traigas alguna bebida hidratante para que puedas consumir durante tu trayecto aquí en la ciudadela Machu Picchu si puedes deja tus cosas en el hotel o en algún otro lugar ya que el costo arriba es de 5 nuevos soles los locker llegamos 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 en la boletería vamos a ingresar a todos los soles de personas que desean que salga la norma, no pueden dejar todo el mar el costo en la costa en el bar para la costa en el bar para la costa en el bar claro que hay espacios, hay lugares donde no hay muchos turistas que se quiera vigilar con el policil se llama por el santo esa es la la bella montaña de Machu Picchu hasta la fecha nadie sabe el norte de Machu Picchu únicamente por que esta dentro de esta montaña recuerden que los incas no tuvieron estructura ni los españoles nunca encontraron mucha ciudadela Por eso que hasta la fecha nadie sabe el nombre de nosotros. Si esta se llama Machuquich, es la montaña vieja. Por otro lado, al fondo, es la montaña más famosa. ¿Cuál es? No hay Machuquich, eso no, porque significa la montaña joven. Montaña joven, montaña vieja por un lado. Lo dejaba secar la carne. Eso observía, se deshidrataba, esa carne podía conservarse. Entonces eso es lo que hacia. ¡Gracias! ¡Gracias! Disfrutando de esta bella ciudadela ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! Acá Listo, acabamos casi medio circuito Ahora Vamos a ver, ya tenemos casi una hora y media aquí Vamos a ver por donde nos vamos Amigos Estamos Vamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tienes hasta tres pisos. Comida mexicana, que hay de todo también. Menú, todo. Y está ubicado frente a la plaza principal de aquí de Aguascalientes. Amorzar aquí es un poco más cómodo. Puedes ir al mercado donde encuentras menú de 8 o 10 soles. Como también puedes venir al centro de Aguascalientes. Alrededor de la plaza principal hay varios restaurantes. Nosotros decidimos venir aquí. Me pedí sopa de quinoa y parrilla de alpaca. Y mi novia se pidió papa la guancaina y trucha. El costo del menú fue de 28 nuevos soles. Y así amigos, llegamos casi al final de este video aquí en Aguascalientes. Tomamos el colectivo de retorno. El costo de esta vez sí fue de 10 nuevos soles. Nos venimos en un colectivo grande. En una van. No había muchas personas. Solamente éramos cuatro en la van. Así que fuimos tranquilos. Y así nos despedimos de este bello lugar. Esta es parte de Oya y Taitambo. Muy bonito. Quizás en otra oportunidad vengamos. Y podremos disfrutar un poco más de este bello pueblo. Colectivo vas a encontrar hasta las 7 de la noche aproximadamente. Ya que el toque de queda era a las 9. Tomar tus precauciones. Si no, te puedes quedar también en Aguascalientes. Hay hospedajes cómodos desde 30 soles. Y todo es buena con agua caliente. Ahora sí nos regresamos a Cusco Ciudad. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.